Bueno, gracias por la invitación, Graciela. Buenas tardes, a todos y a todas. Voy a hacer hincapié en dos o tres ejes, algunos se mencionaron, pero tal vez haciendo un poco eco de mi pertenencia a CITA, a Ciencias y Técnicas Argentina que se ha mencionado, y a Graciela, le dieron unas cortecitas de un documento que escribimos en julio del 2016 que creo que señala un poco lo que me interesa resaltar. Como ya se dijo, creo que está clarísimo hoy, a un año del cambio de economía, que se trata, como efectivamente ya fue dicho, de un cambio de modelo, como el que veníamos denunciando, que se iba a parecer mucho en lo económico a etapas que ya vivimos en el país, que se iba a parecer mucho, también desde la regresión que necesariamente iba a implicar en políticas de profundización de derechos, de doble memoria, verdad y justicia, etc., que creíamos que íbamos consolidando en los últimos 12 años. Pero sobre todo me interesaba marcar tres ejes que creo que articulan las políticas de este modelo, que son el endeudamiento, al que no me voy a referir porque ya nos quedó un par de los datos de Alejandro, la política de desindustrialización y el desmantelamiento de ciencias y técnicas y el ataque a las universidades públicas. Creo que estos tres ejes, el endeudamiento, desindustrialización y desmantelamiento de las universidades públicas y del sistema de ciencias y tecnología, traen necesariamente algunas consecuencias que voy a mencionar muy rápidamente, como pobreza, exclusión, represión y, lo que no es menor, la reprimarización de la economía. Y esto es fundamental porque para este modelo no se necesitan científicos. Para este modelo no se necesita un sistema de ciencias y técnicas como el que veníamos articulando, estructurando y trabajando en los últimos 12 años. De la vida anterior, por supuesto. Entonces quería, de un documento de cita que publicamos en julio del 2016, voy a mencionar solo algunos párrafos que tienen que ver justamente cómo se está desmantelando el sistema, el sistema de ciencias y técnicas, pero en relación a los procesos industriales. Porque creo que es ahí donde está el eje de la cuestión y donde CONICET es un coletazo más de este golpe fatal a cualquier proceso de desarrollo. Desarrollo económico, humano, cultural, social. Y respecto, por ejemplo, a la industria satelital, veo, además del despido de personal calificado, no hay definiciones respecto al cumplimiento de la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital que aprueba el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, cuyo primer hito es el satélite ARSAT-3, actualmente paralizado. También se frenaron las inversiones en la plataforma de televisión digital abierta, PDA, etc. En el sector de defensa, además del despido de personal de fabricaciones militares y la cancelación del proyecto de fabricación de vagones, podemos agregar la paralización del proyecto tecnológico SARA, Sistema Aéreo Robótico Argentino, y problemas de retraso en el plan de radarización del territorio argentino con radares nacionales, militares y meteorológicos. El Sistema Meteorológico Nacional sufre la indefinición respecto a su presupuesto, ya que una parte del mismo estaba sostenido por la tasa de protección al vuelo que actualmente es recaudado por ENASA, ENAS-C, Empresa Argentina de Navegación Aérea. También podemos nombrar la paralización de los contratos entre FADEA y el Ministerio de Defensa relacionados con la producción aeronáutica, fabricación del PAMPA, el proyecto IA-100 y el del avión de la UNASUR, la modernización del avión Pucará y el freno del proyecto del KC-390 como proveedores de EMBRAE. Esto ya generado en FADEA, suspensiones de personal y retrosos en el pago de sueldos y adignando como preludio a retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Tampoco hay definiciones claras respecto a dar continuidad al desarrollo del programa de producción pública de medicamentos, etc. A través de este perfil de proyectos que acabo de resumir, muy rápidamente pero que está en un documento, todo se encuentra en la página de cita, el Estado no solo promovía procesos de aprendizaje, articulación y organización dentro del sector de ciencia y tecnología, sino que además traccionaba la economía y fortalecía el desarrollo y sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, puedo seguir, pero me interesa focalizar en esto. ¿Por qué? Porque es a este golpe fatal, como decía antes, que se le está dando al sistema de ciencia y tecnología en función de la producción industrial, en función de traccionar esas pequeñas y medianas industrias que venían con mucho esfuerzo, porque sabemos que los desarrollos industriales no se hacen en dos años, ni siquiera en diez años. Se habla muchas veces del milagro coreano, de mi especialización también. Y sin embargo Corea ese milagro lo hizo en cuarenta años. En cuarenta años es una política sistemática en continuidad, en continuidad de objetivos, en planificación. Digo, doce años en los que se hicieron muchos, decía, en este sentido de desarrollo tecnológico e industrial. Y es a este sistema entonces integral que veo en el que el recorte del MISIT y del CONICET, que nos tocan especialmente, yo dirijo un Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales, viene a golpear como una parte más de ese cingronazo. Y entonces, en ese sentido, este recorte en el MISIT, en el CONICET, va a tener dos dimensiones. En este contexto de desindustrialización, de desmantelamiento del sistema de ciencia, todo lo que fue el impacto también a las universidades cuando se anulan los convenios que el Estado, digo, la universidad tuvo un rol central en estos doce años junto a esos procesos a través de estos convenios que se cancelaron en los primeros meses, del gobierno de Macri y de Cambiemos. Entonces, digo, este recorte que hoy vemos tan claramente en CONICET, por ejemplo, a partir del recorte casi del 50% de los ingresos, con esto se lo voy a dejar en la madura, que voy a hablar más tarde, creo que tiene una doble dimensión muy complicada y que también nos pone hacia un desafío, y es, por un lado, el recorte real, un recorte real, la disminución de ingresos, el desfinanciamiento a proyectos, que ya estamos viendo cómo se construyen los criterios para presentarse, conformar los equipos, etc. Pero también y sobre todo me preocupa el golpe a las ciencias sociales. El golpe a las ciencias sociales es que no viene simplemente con esta modalidad de repartir los ingresos entre las convocatorias regulares y las convocatorias estratégicas y de tecnología, sino que ya lo vimos el año pasado con la convocatoria de los proyectos IDEA. Los proyectos IDEA, que fueron, digamos, parece que se va a abrir una segunda convocatoria este año, permiten presentar un solo proyecto de investigación por unidad ejecutora de CONICET, dejando afuera a todos los institutos de investigación que tienen, que albergan investigadores de CONICET, entre ellos, el Instituto Gino Germán, por ejemplo, y más de uno de acá también de la Facultad de Filosofía y Letras. Digo, esa presentación de proyectos IDEA cambia de forma abismal la forma, y esto igual, supongo que ahora lo voy a retomar después, en cómo venían distribuyéndose los recursos en CONICET, algo que fue una pelea larga, ardua, nada fácil de dividir los financiamientos en 25% para cada una de las grandes áreas. Los proyectos IDEA, al financiar un proyecto por unidad ejecutora, si uno tiene en cuenta el mapa de unidades ejecutoras de CONICET, rápidamente se da cuenta de la diferencial distribución entre las de las cuatro grandes áreas, no exactas, biomédicas, ingenierías y sociales y humanas. Entonces, el resultado es, finalmente, entre el porcentaje muchísimo menor de institutos de ciencias sociales y humanas con respecto al resto, más los que no se presentaron, más los que no fueron adjudicados el proyecto, y yo creo que en el financiamiento del año pasado, ciencias sociales y humanas no deben haber tenido ni siquiera un 10%, bueno, ahí de lo que me va a corregir, si es un poquito más o un poquito menos, pero de los 25% que veníamos en los últimos años, por lo menos no digo acostumbradas, porque nos faltaba todavía mucho, pero sí que habían peleado y luchado por eso. Entonces, digo, ese recorte en ciencias sociales creo que tiene que ver con este golpe al sistema en general, pero sobre todo porque somos las ciencias sociales y humanas las que podemos denunciar, las que podemos analizar y reflexionar sobre ese desmantelamiento del sistema de ciencia y técnica y de la desindustrialización y la reprimalización de la economía y etc. Pero no solo sobre eso, podemos también denunciar, por ejemplo, todo el avasallamiento que se está haciendo sobre la cantidad de derechos que creíamos ya haber alcanzado y muchos otros que todavía estamos preservando con mucho esfuerzo, porque es cierto, y un poco el desafío que decía Nuria antes, estamos frente a una investida que nos interpela desde nuestras múltiples identidades, no es simplemente que tenemos que resistir como científicos, como docentes, como ciudadanos, como mujeres, digo, en cualquiera de las esferas que uno se encuentre tiene una movilización, un reclamo, un documento de denuncia para hacer, etc., etc. Pero no solo eso, y voy cerrando, sino que esta capacidad de denuncia, esta capacidad de producción de conocimiento crítico que tienen las ciencias sociales, son fundamentales hoy. Y voy a dar dos casos de ciencias sociales para no meterme en humanidades, pero los recomiendo a los que no leyeron la nota de Carlos Astarita contestándole al ministro sobre la importancia de la época medieval. Pero yo no me voy a remitir solo a dos, no tan maravillosas, que le voy a ir, que le voy a ir cuadrando, pero a dos ejemplos que vivimos nosotros en ciencias sociales. Uno tiene que ver con las migraciones y el otro con la baja de imputabilidad. Y elijo solo estos dos, pero podría dar diez o quince ejemplos más de una cantidad de investigaciones, investigaciones rigurosas, sistemáticas, de investigadores, becarios, de equipos en general que vienen trabajando estos temas, en los que nosotros podemos, y denunciamos de hecho dar cuenta, de cómo las políticas que se están proponiendo, lejos de alcanzar los objetivos que el gobierno de Macri y de Cambiemos proponen, por ejemplo la cárcel de migrantes, por ejemplo el DNU que transgrede completamente el espíritu de la ley migratoria, nuestra ley migratoria que consigue el derecho a la migración como un derecho humano y que viola, transgrede y cambia totalmente ese espíritu, poniendo a los migrantes en el peor de los lugares de vulnerabilidad, fragilidad y atropello, frente a todo el sistema que ya conocemos. Digo, esa investiga sobre la ley de migraciones, por ejemplo, a través del DNU, puede ser, puede y de hecho, y acá me gustaría también hacer un paréntesis, la importancia que tenemos los investigadores, desde que salió el DNU 170, ¿no? 170 barra 2017, hubo movidas entre investigadores del tema migratorio, redes de migrantes, asociaciones migrantes, diputados y legisladores, que están por supuesto en contra, en general, en frente para la victoria, pero algunos otros también han habido, que se alzaron, digamos, contra este DNU y propusieron en la bicameral las acciones pendientes a que se anule el decreto y que pueda pasar a las cámaras, esto no ocurrió, pero lo que me interesaba resaltar es la importancia que tuvimos los investigadores en esa movida, ¿sí? Se hicieron, como dije, una cantidad, no hay infinidad, hay infinidad de todo, pero en este caso, una cantidad importante de reuniones donde participamos los investigadores que trabajamos en migraciones, los legisladores, por supuesto los líderes migrantes, abogados, el CEL, el CARES, digamos, una serie también de asociaciones que ayudaron también a construir documentos, construir argumentos para llevar a diputados y legisladores, etc. Es decir, nosotros producimos conocimiento crítico capaz de desmentir que todas las políticas que se quieren llevar adelante van a llegar a ese puerto, todo lo contrario, y otro ejemplo rápidamente, la cárcel de migrantes, tenemos tesis de doctorado, tenemos una cantidad de informes y equipos de investigación trabajando en lo que son las cárceles de migrantes en el mundo, en Europa, en los Estados Unidos y en África, en ningún caso dan los resultados, como ya sabemos, de lo que propone Macri y Cambiérnos, sino que producen todo lo contrario, terminan siendo los ejes articuladores de las mafias, las tratas de personas, etc., etc. Entonces, digo, esto igual lo podríamos seguir discutiendo, pero no lo podemos pasar. Entonces, lo que digo es, producimos conocimiento crítico, pero además tenemos capacidad de movilización y de acción con otros actores, y eso tiene potencia, y ahora cierro un poco retomando lo que dijo Nuria, porque somos la universidad, porque tenemos una voz, porque tenemos una voz autorizada, pero además porque fuimos privilegiados en los 12 años del gobierno kirchnerista, las universidades y el sistema de ciencia y técnica, nos vimos privilegiados no solo porque nos tocó de forma directa, sino porque fuimos parte de un proyecto de país, de un país que se pensaba en grande, con potencia, y que, insisto, no se lograba en 12 años. Se están interrumpiendo un proceso que de a poco, seguramente, con muchas críticas que podríamos hacer en las distintas áreas y debemos hacerlas justamente para poder preservar lo que va quedando, lo que van desmantelando, pero creo que como universidad y como universitarias y universitarios, como miembros del sistema científico y tecnológico, tenemos una obligación de salir a denunciar esto, tenemos la obligación de articularnos con los actores con los que trabajamos en nuestras investigaciones. Bueno, podría seguir, no voy a dar más ejemplos porque tenía la baja de imputabilidad, que también logró una movida muy interesante con investigadores, con líderes referentes de distintos colectivos sociales, personas que están en la gestión pública de varios distintos colores, etcétera, pero digo, de ellos tenemos muchos, muchos ejemplos, entre comillas, que nos ponen hoy, insisto, en la obligación de tener que juntarnos, de movilizarnos y sobre todo, creo, de ser inteligentes en cómo manejamos la energía para la resistencia, ¿no? Por esto que decía antes, estamos siendo agredidos e interpelados en la infinidad de subjetividades que nos conforman como sujetos, entonces, es importante que nos articulemos en función de eso. no voy a hablar de mujeres también porque tenemos una cantidad de movidas entre investigadores, colectivos de mujeres, etcétera, que también me llevan un rato largo y ya tengo que ir cerrando, pero bueno, en todo caso, agradezco la posibilidad de participar en este panel y bueno, los invito a todos a que sigamos resistiendo de alguna manera y organizándonos para preservar lo que hemos ganado y en el caso en que esté en nuestras manos seguir profundizando. Gracias. Gracias.